Mira mi amor, esa que viene ahí es mi ex. ¿Qué? Esa poquita cosa, esa arreglada, fue tu novia. Sí, pero en aquel tiempo no estaba así. Vamos a molestarla, espérame un tiempo. Oye Vanessa, ¿cómo estás? Ay, perdón, te conozco. Claro que me conoces, soy Carlos y fui tu novio. ¿Mi novio? Mira muchachito, creo que tú a mí me estás confundiendo, porque yo a ti no te recuerdo, nunca te había visto. Pero miren a esta y que la falda te hizo perder la memoria, ¿cómo que no me recuerdas si vivimos tres años? ¿Tres años y no te recuerdo? Ay no, seguramente fue un momento en el que tenía bajo la autoestima y me metí con cualquier cosa. ¿Bajo autoestima? Si tú me decías que me amabas. Eso se lo decía a todos, y si me dices que fue hace tres años, en ese momento yo andaba con el uno y con el otro, seguramente fuiste uno de esos. Mira Vanessa, ¿cómo que andaba con uno y con el otro? A mí me respetas. Mira muchachito, yo estoy muy ocupada y me tengo que ir. Te agradezco que me recuerdes y espero que algún día me puedas olvidar. Mentira, si me recuerdas, solo que te hice.